¿No vas a caliente? Muchísimas gracias De verdad que sí Esto solo sí también éxito internacional Cuando tú vayas a caliente Una vez sabroso son Llegas ya a Puerto Rico Miren la roma y dulce rosa ¡Ay, qué bien! Cuando pienso en mi morena Que se llama la eternidad Virgencita, tú a la eternidad Y nada más que un grado de amor Mira qué bueno de pena Si tú no vayas a caliente Y si vas al cobre Quiero que me traigas Quiero que me traigas Que yo no quiero flores Que yo no quiero flores Yo no quiero estar Que me traigas ¡Qué maldad y no! ¡Cinco! Muchísimas gracias, que rico La están pasando chévere regalín de la bulla, señores ¡Gosa! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gosa! 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 El reloj vagón, el relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Vuelvelo a poner, esta es la cumbia del reloj vagón El relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Oye Morena, coche esta cumbia que esta buena Busca tu pareja y la goza bailando Vuelvelo a poner, esta es la cumbia del reloj vagón El reloj vagón, el relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Arriba, 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 arriba El reloj vagón, el relámpago es El reloj vagón, el relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy cuando he dicho a mi voluntad Para que no vayas a de lo que nada te da Con esa bonita yo te comprare Hoy en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conocen Tallas y paisajes se olviden la pena Todos los que tengo es tuyo La mamacita de mienta, todo lo que tengo es tuyo Subo en fiesta, San Vicente, la fuerza musical de Centro America Óigame paisanos, estamos de vacaciones Subo en fiesta, vamos a la tierra, a gozar las fiestas, que es otra mis goles Con esta hora, de boquita rito, con el bolcolando Muchos recuerditos, debo recalando Con Panamá, 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 Panamá Somos los maris, hoy para mi tierra Subo en fiesta, San Vicente La mamacita de mienta, si no haces Con este dinero, con este dinero Con este dinero, con este gran color Solo es la que está entrelazada Tira la montaña por color Solo es la que está entrelazada A la plaza y a la plaza Bruno no te canta bien Que hay una vieja y contenta Que baila toda la noche Que te canta y se llena Que el verde lo bendita Que el verde lo bendita y el verde lo bendita Pero con su pinta Que no le conté cualquiera A mí me gusta mis ojos Pero del gallino a mí Porque la puñita no es la Que el verde lo bendita Porque será que las viejas Son pasajosas Son quizás Son quizás La pueblo patrocinante De centroamérica ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey! ¡Santo todo todo! ¡Hey! 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 Por lo que te dan ... ... tiene una vieja que contenta Que baila toda la noche Y te canta y te quita Y a través de la rey quinta ¡Ya sabes que mejor! ¡Ay, por qué te dan por qué te dan! ¡Ya sabes que mejor! Canto me voy a estar gubendo Un traje de cantar A mí me gusta mis ojos Pero de gallina ¡Ya sabes que mejor! ¡Ay, por qué te dan por qué te dan! ¡Ya sabes que mejor! ¡Uy! ¡Anda te cae una vieja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!